¡Suscríbete al canal! Esta alza importantísima en el precio de los combustibles se podría traducir también en un impacto en el índice de precios al consumidor, por lo tanto podríamos tener una mayor inflación. Pero quienes están molestos y preocupados por este incremento en los precios son los conductores, que cada cierto tiempo tienen que llegar a sus estanques para poder movilizarse por las ciudades. ¿Qué nos dijeron frente a esta nueva alza en el precio de las bencinas? Lo revisamos. La verdad es que no está jugando en contra la alza de los precios internacionales, de alguna manera el dólar se ha mantenido fuerte con respecto al peso también, entonces no deberíamos descartar futuras alzas. Ahora yo estimo que no van a ser tan violentas como la de este día, que fueron más de 30 pesos, pero sí deberían haber nuevas alzas. Cuando uno echa menos bencina diario, diario que a lo mejor en grandes cantidades, pero cuando uno anda diario, necesitas diario, ahí lo siento. El problema es que el sistema está hecho para que no ayude a las personas que están trabajando en la parte de la clase media, nada más, es el único problema que hay. El circo, el circo a lo mejor lo puede, pero el circo no. Claro, el impuesto específico es el que está embarrando todo esto, puede que. El famoso impuesto específico a los combustibles, que los diferentes ministros de Hacienda se han negado a eliminar porque dicen que es una fuente directa de ingresos para el país. Vamos a hablar de lo que ocurre con el precio de las bencinas. Estamos con Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés C. Bello. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Gabriela. Gonzalo, primero, y lo que más nos preocupa como automovilistas conductores, ¿se pueden estimar que en las próximas semanas existan nuevas alzas en el precio de las bencinas? Es muy probable que durante la próxima semana tengamos incrementos en torno a los 15, 20 pesos, más o menos de acuerdo a la evolución que ha tenido el precio del petróleo y el tipo de cambio. Por lo tanto, no sería sorpresa que también durante la próxima semana nos encontráramos con un nuevo incremento en el precio. Por lo tanto, si es que esto finalmente se concreta, podríamos decir que en dos semanas los combustibles se experimentarían en un alza de casi 50 pesos. ¿Esto tendría impacto directo en el IPC? ¿Podríamos tener algún tipo de efecto en la inflación entonces del mes de julio? La inflación debería más o menos verse reflejada en un incremento. Es decir, si hoy las estimaciones están para el IPC del mes de julio en torno a 0,2%, deberíamos estar hablando de un 0,4%, más o menos. Es decir, si es que se internaliza la totalidad de este incremento de los combustibles durante estas dos semanas. Además del impacto que tienen nuestros belcillos, el alza de los combustibles, precisamente porque cuesta más caro el litro de benzina, tiene impactos en otros ítems de nuestra economía, lo decíamos con el índice de precios al consumidor y la inflación. En términos prácticos y en la economía diaria, ¿esto también se podría traducir en otro tipo de alzas que impacten en el presupuesto familiar? Te pongo un ejemplo. Para producir muchos bienes, tú utilizas el petróleo como insumo. Por lo tanto, si se aumentan tus costos, lo que vas a terminar haciendo es traspasar ese alza en los costos productivos a precios al consumidor final. Por lo tanto, claramente, ese incremento adicional que te mencionaba podría estar reflejando el alza no solo en el precio de los combustibles, sino que a través del incremento en el precio del resto de los bienes que compone la canasta. Por lo tanto, claramente está incluido, digamos, en esa estimación que te estoy dando. Sí. Vamos a revisar precisamente, Gonzalo, cuáles son los precios que se barajan hoy en cuanto a las alzas de cada uno de los octanajes de la benzina. Y lo estamos viendo ya en nuestra pantalla. Lo tenemos ahí, la de 93 octanos entonces tuvo un alza de 29,8 pesos, la de 97 de 24,2. Y el diésel tuvo un incremento de 15,4 pesos entre la de 93 y 97. Claro, podemos hacer uno de promedio y el alza también debería ser entre unos 26, 27 pesos en promedio. Por lo tanto, es un alza bastante, bastante importante. Gonzalo, uno de los entrevistados, uno de los conductores molestos por este tema hablaba del impuesto específico a los combustibles. Y lo decíamos también anteriormente, los ministros de Hacienda de todos los gobiernos se han negado a eliminarlo o a reducirlo porque es una fuente directa de ingresos para el país. ¿Es tan importante este impuesto que no lo podemos reducir, Gonzalo? Uno podría decir que representa en torno al 6%, 7% de los ingresos tributarios. Por lo tanto, es una fuente bastante importante y bastante segura de recaudación de ingresos para el fisco. Pero podríamos decir que... Es uno de los motivos que dan los ministros de Hacienda para tratar de evitar reducir este impuesto. Pero es uno de los argumentos, porque hay otro tipo de argumentos también que te podría llegar a justificar la existencia de un impuesto específico a los combustibles. Pero también dentro de los argumentos que se plantean o dentro de las críticas que surgen a este impuesto específico a los combustibles, es que lo terminamos pagando los ciudadanos comunes y corrientes, el ciudadano a pie, y no las grandes empresas, las grandes compañías y las grandes compañías de transporte. Ahí hay... En cierta medida, hay un error en ese argumento, porque si ponemos a ver, de acuerdo a datos, a cifras de la encuesta CACEN, gran parte de los automóviles o de las familias que tienen automóviles son familias de ingresos altos. Y en el caso del resto, digamos, de familias de clase media o clase baja, pueden tener... Que tienen automóviles, son automóviles de menor cilindrada, y la frecuencia o la intensidad de uso es mucho más baja. Por lo tanto, no debería repercutir o no repercute en gran cantidad el incremento... ...la existencia de este impuesto específico. ¿Qué pasa con el sistema de protección de precios de los combustibles? ¿Qué pasa con ese punto en particular y con los parámetros que existen con este sistema que fluctúan entre los precios que tiene el petróleo a nivel internacional? A ver, el CIPCO es una banda de precios que está en función de varios parámetros, como el promedio de los precios de los combustibles de las últimas 39 semanas, del precio de los futuros de los combustibles de los próximos seis meses, de costos de importaciones... Es decir, es un precio de referencia que se utiliza principalmente para ver cuánto un importador directo tendría que pagar por traer un metro cúbico de combustible. Por lo tanto, para que el CIPCO entre en funcionamiento o el alza debe ser muy alta, muy grande, o la otra alternativa que queda es volver a ajustar los parámetros. Y por lo tanto, si vuelves a ajustar los parámetros, lo que estás haciendo es quitar credibilidad a un sistema. Porque en cierta medida no le das estabilidad a la medida de que te busca paliar el alza en el precio de los combustibles. Por lo tanto, el CIPCO lo que trata de hacer es amortiguar en cierta medida variaciones bastante elevadas en el precio de los combustibles. Y lo hace a través de una reducción gradual del impuesto específico. Por lo tanto, la idea de volver a ajustar estos parámetros me parece a mí que no es una solución en el sentido de que le estás quitando credibilidad a un sistema. ¿Cuál podría ser entonces la solución definitiva para este tema? Porque nos acordamos precisamente de lo que ocurre con el impuesto específico o con el sistema de protección de precios a los combustibles, precisamente cuando los precios comienzan a subir porque nos afecta directamente a nuestros bolsillos. Pero cuando no tenemos grandes fluctuaciones en el programa y el tema queda ahí escondido. ¿Cuál podría ser una solución real a este problema? Lamentablemente no hay una solución real y la justificación es bastante simple. Somos un país que importa casi el 100% del petróleo de los combustibles que consumimos. Por lo tanto, vamos a estar siempre expuestos a variaciones en los precios internacionales y también a variaciones en el tipo de cambio. Por lo tanto, lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con fluctuaciones o en ciertos periodos de inestabilidad internacional de vivir con precios de los combustibles bastante elevados. No recuerdo exactamente cuál es el porcentaje del precio que uno paga por combustible que corresponde a impuesto específico y lo que corresponde efectivamente al precio real de los combustibles, pero extendemos que es prácticamente la mitad, ¿no? No, más o menos estamos hablando de que el impuesto específico a las gasolinas está en torno a las 6 unidades tributarias mensuales por metro cúbico. Y por lo tanto estaríamos hablando en torno a unos 280-300 pesos por litro. Si no tuviéramos estos 280-300 pesos por litro, claramente habría una baja considerable en el precio, pensando en que en promedio, y tomando en consideración los distintos precios que hay a nivel país, el precio de los combustibles bordea los 800 pesos. Por lo tanto estaríamos hablando de 500 pesos si es que no existiera este impuesto. Si en un primer momento el impuesto específico a los combustibles empezó como una alternativa para solucionar ciertos problemas viales que existían en el país tras el terremoto del 85, y si ahora la mayoría de los caminos, carreteras del país son concesionados, ¿no se justificaría en teoría tener este impuesto? No, no, hay una justificación. Es decir, veamos lo que sucede en las grandes ciudades del país. Sí, elevados niveles de contaminación y elevados niveles de congestión. Por lo tanto, en cierta medida, que este impuesto se mantenga, lo que está tratando de hacer es desincentivar el uso de este tipo de combustible. Y un tercer argumento que te podría dar es que a través de este impuesto específico lo que tú estás haciendo es en cierta medida obligar al consumidor a que pague por algo que en el mediano plazo se va a agotar. Por lo tanto, son justificaciones que tú puedes dar para mantener o justificar la exigencia de este impuesto. Pero cuando hablamos de desincentivar el uso del automóvil, nos imaginamos que esto tendría que venir de la mano con un muy buen servicio de transporte público. O sea, y es lo que claramente no ocurre totalmente en Santiago. Es decir, te pongo como ejemplo, hay una propuesta que busca emparejar el impuesto al diésel, que en estos momentos está en torno a 1,5 ppm mensual, emparejarlo al impuesto de las gasolinas. Y más o menos, llevar esa medida implicaría una recaudación adicional de impuesto en torno a los 1.500 millones de dólares anuales. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, subo el impuesto a los combustibles y a través de este incremento en el alza, obtengo los recursos para financiar y mejorar el transporte público. Por último, Gonzalo, en relación a esto que estamos conversando, ¿cuál podría ser una recomendación para los automovilistas a la hora de tener por necesidad de que llenar sus estanques o por necesidad de ocupar el automóvil porque no hay otro mecanismo de transporte? Buscar las estaciones. De hecho, hay un sitio de la Comisión Nacional de Energía que monitorea el precio de los combustibles, por lo menos en las principales ciudades del país. Por lo tanto, te indica en la zona en que tú estás, donde la ubicación de las estaciones de combustibles que tiene los precios más baratos. Es decir, hay información disponible y actualizada para los usuarios. Muy bien, Gonzalo, te agradecemos por estar junto a nosotros. Gracias a usted. Gracias, que esté muy bien. Si usted no llenó el estanque, bueno, preocúpese porque ahora se va a encontrar con esta alza considerable en el precio de las benzinas. Vamos con información internacional de lo que está ocurriendo en Brasil. Muchos pensaban ya que las movilizaciones habían terminado, pero fueron numerosas las manifestaciones que volvieron a dejarse sentir en Brasil. Las marchas comenzaron este martes, pero con el correr de los días, comenzaron algunos choques violentos con la policía que dejaron al menos 5 heridos y 15 detenidos. Esta madrugada y a solo 5 días del arribo del Papa a Río de Janeiro, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, la violencia y las manifestaciones se hacen cada vez más potentes. Una protesta en Río de Janeiro terminó con un enfrentamiento con unos 80 policías que dispersaron el grupo, convocado a través de redes sociales para denunciar presuntos actos de corrupción. Aproximadamente 3 kilómetros de distancia de esta movilización, cientos de habitantes de la favela Rocinha, una de las más grandes de América Latina, realizaron una marcha para protestar contra el supuesto asesinato de uno de sus vecinos que se encuentra desaparecido. Y con estas imágenes comenzamos a despedir el Estonoticia del día de hoy. Se queda con ustedes la edición central y nosotros nos reencontramos mañana. Que estén muy bien y que pasen una excelente noche. Presentamos UCB Televisión Noticias, edición central.